Bueno, ¿qué partido, no? Partido, sí, difícil como todos, pero bueno, me parece que nos llevamos la copa. ¿Sí? ¿Pensás que hoy es un partido fácil o va a ser un partido...? Y siempre, todos estos partidos son difíciles, pero bueno, me parece que la llevamos sí o sí. ¿Cómo lo ves a Román, a los jugadores? Sí, muy bien, muy bien. Creo que está muy concentrado. Bueno, el público como siempre, de boca, respondiendo. Faltable. Se queda gente afuera. Nos queda chica la cancha. ¿Cómo anda Carly, Paios? Bien, bien. Ah, normal, como siempre. ¿Lo tenías ganas de traer a la cancha o no, a Carly? Hoy era un día muy complicado. Una final, tienes mucha gente, se complica. Sí. Bueno, entonces hoy ganamos. Hoy ganamos. Dos a cero. Dos a cero. Gracias. Una final, tienes muchas cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!